Al sur de Maracaibo se ubica Termozulia, proyecto que, supuestamente, independizaría al Zulia de la energía generada en el Bajo Caroní. Y vaya que lograron emancipar al Zulia, devolviéndolo a la prehistoria de vivir sin luz. Fue un proyecto que supuestamente le costó al país 40 mil millones de dólares. Sí, supuestamente, porque según investigaciones, solo en la construcción de Termozulia 4 se detectó un sobreprecio de 48%. Pero los farsantes han demostrado poca creatividad para poder justificarse. Comenzaron de nuevo los sabotajes. La única verdad es que compraron equipos usados y Termozulia opera hoy a 25% de su capacidad. Así que, la próxima vez que te vengan con la excusa del saboteo, recuérdale a los farsantes que ellos son los culpables de someter al primer estado del país a vivir sin luz. Sí, señor. Robaron, son incapaces, no les interesa el pueblo, sino el poder. Es una banda de narcotraficantes. Saludos. Pero nosotros, es verdad, tenemos la misma banda de narcos en Miraflores, pero también tenemos presidente interino que además respeta a la gente en el mundo, la Asamblea Nacional, un Tribunal Supremo de Justicia, más de 60 países democráticos y triunfadores económicamente que apoyan al gobierno legítimo de Venezuela. Iniciamos el recuento de lo que será conocido como la historia de las últimas 24 horas. Iniciamos 24 horas, bravo, 24, voz de la libertad y la democracia. Vamos con las noticias. El gobernador del narco régimen en el estado de Zulia, Omar Prieto, informa que la región tendrá entre 4 y 6 horas diarias de electricidad divididas en 5 bloques. José Guerra, el Banco Central de Venezuela, asegura lleva 3 semanas cerrado. El parlamentario se preguntó por qué el Instituto Emisor permanece clausurado sin explicación si fue restablecido el servicio eléctrico. Exilio venezolano pide a Estados Unidos que declare terroristas a los colectivos chavistas. Con su cuentico de que los colectivos, por favor, primer defensor de los colectivos soy yo, somos nosotros. Sabemos que los colectivos están formados por gente buena, gente patriota, gente sacrificada. Tienen años, presidente, años, años. Fueron los primeros organizadores. Desde que empezó la revolución. Claro. Desde que empezó la revolución. Son colectivos que producen, producen, producen arroz, producen yuca, ñame, crían animales, producen leche, carne, producen. Son colectivos, yo la otra vez que producí el jabón para lavar, jabón para bañarse. Son colectivos. Cada barrio, los colectivos están escuchando esta hora. Defienden la paz de su barrio. Ayudan a la persona que necesita. Detestan a alguien que esté enfermo y le llevan el médico, le llevan la medicina. Son colectivos que practican el cristianismo puro. El cristianismo puro, seguro. Bueno, se publica el servicio de noticias InfoGaes. Esto lo publica InfoGaes. Repito, un servicio de noticias argentino de primera. Hay una gran diferencia entre los grupos armados irregulares al que llaman colectivos y los tradicionales colectivos que existen en barriadas populares de Caracas desde antes de la llegada de Hugo Chávez al poder. Cuando Nicolás Maduro dijo que admira a los colectivos porque producen para el pueblo y tienen grandes ideas, propició que el senador norteamericano Marco Rubio le recordara al ministro de Defensa, Padrino López, cómo es que el año pasado condenó a los colectivos y ahora esos grupos gobiernan las calles en Venezuela. Esta semana los colectivos fue uno de los principales debates en la Asamblea Nacional. Este martes, desde el Parlamento, se acordó rechazar la acción de grupos civiles armados en protestas pacíficas. En el segundo acuerdo se establece como declaratoria de terrorismo de Estado la actuación de grupos violentos. Y en el cuarto, la remisión con soportes a la Organización de Estados Americanos y al secretario general de la ONU para que ambas instituciones consideren la declaración de estos grupos como terroristas con las consecuencias que eso implica. Es que no les da vergüenza. Es que quien dijo que matar es un trabajo. Es que quien dijo que no debe dar pena que disparen, que persigan y que agredan a ancianos, a personas de la tercera edad, a hombres y mujeres. El domingo en la noche de una comunidad del barrio La Polar en el municipio de San Francisco de Maracaibo que, hastiada por la situación, salió a reclamar y lamentablemente una señora fue asesinada por este grupo de colectivos armados. El acuerdo será remitido al expediente de Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional con la intención de que se establezca la responsabilidad penal. Bueno, y se ha preguntado cuál es la historia de los colectivos. Porque no es de la banda de Miraflores el inicio de los colectivos, no, ni la creación. ¿Cómo se organizan en el país los colectivos? ¿Cómo acabar con ellos? Le pedimos a nuestro analista internacional, Orlando Goncalves, que nos dé la respuesta y esto es lo que nos responde. Napoleón, como siempre, un gusto saludarte igual que la audiencia. Bueno, los colectivos, los famosos colectivos en Venezuela, ¿cómo surgieron? ¿de dónde vienen? La palabra originalmente quería representar organizaciones comunitarias que trabajaban en pro de la comunidad. Ahora, en Venezuela estos colectivos surgen en los años 60, en la época de la guerrilla, eran organizaciones que evidentemente, con su carga ideológica, por supuesto, trataban de hacer cosas por la comunidad, pero tenían el trasfondo de ser un aparataje de inteligencia para la guerrilla. Esto desapareció al momento que el país se pacificó y la guerrilla desapareció. Así que, esos colectivos desaparecieron. Sin embargo, con la llegada de Hugo Chávez al poder, se reditúan y vuelven a aparecer. ¿Dónde tienen sus orígenes? Bueno, hay varias versiones. La primera, de los años 59, en Cuba, con las brigadas de respuesta rápida, unos grupos élites que rápidamente organizó Fidel Castro y Raúl Castro en Cuba para tratar de darle casa a todos los opositores de la Revolución Cubana. Entonces, hay ese símil. Hay otra gente que dice que los colectivos son más bien de inspiración iraní. El Ayatollah Gomeini, allá por los años 79, 80, creó un movimiento que se llamaba PASIJ, que era un grupo paramilitar que sencillamente perseguía y hostigaba, e inclusive llegaba a asesinar a todo aquel que estuviera en contra de la Revolución Islámica y de la Ayatollah Gomeini. En los años 60, en Cuba, surgen los Comités de Defensa de la Revolución, los famosos CDR, y ese símil, pudiéramos decirlo, que surge en Venezuela, décadas después, como los círculos bolivarianos. Los Comités de Defensa de la Revolución eran círculos de gente, comités de gente, cuadra por cuadra, para vigilarse unos a otros, para que no hubiese infiltración del imperialismo y para que no hubiese desviación de la Revolución Cubana. Los círculos bolivarianos trataron de crearlos con ese mismo fin, pero esto se desvirtuó en el tiempo y producto de la corrupción que hubo en el Estado venezolano y durante el régimen de Chávez. Estos círculos fueron perdiendo fuerza y lo que fue ganando fuerza fueron los colectivos, fundamentalmente después del año 2002, cuando el intento de golpe de esa fecha, de abril del 2002. Entonces, los colectivos se volvieron un brazo armado, estructurado por el régimen de Hugo Chávez, que actuaba fundamentalmente en las zonas populares de Caracas, en primer lugar, y después de algunas ciudades importantes del país. Son grupos paramilitares, el Estado, el gobierno le daba armas, le daba motocicletas, le daba sistemas de comunicación, radios, teléfonos, y les daba dinero, pero después esto se fue desvirtuando aún más y estos colectivos pasaron a ser entes que controlaban ciertos territorios, y los llamaban territorios de paz. Y resulta que lo que se hacía era que ellos controlaban la delincuencia en la zona y eran los que cobraban el chantaje y exigían vacunas a los comercios y controlaban todo el microtráfico y el tráfico de drogas en las zonas. Pero, sin embargo, estaban a las órdenes de algunos personeros del gobierno. Se dice que Diosdado Cabello controla un grupo, se dice que Freddy Bernal controla otros grupos, se dice que la señora Iris Valera controla otros grupos, en fin. Cada personero del régimen se ha venido adueñando de algunos colectivos, que son, en definitiva, grupos paramilitares, grupos delincuenciales que fueron armados por el Estado venezolano en manos de Hugo Chávez I y ahora de Nicolás Maduro y que aterrorizan a la población y que están allí para infringir temor y para infringir dolor porque son, en todas las manifestaciones que ha habido, siempre surgen estos colectivos y hay muestras gráficas, miles de horas de video y de fotografía donde se ve a la policía bolivariana protegiendo a estos grupos. Estos grupos atacan y estos grupos, inclusive, hasta hacen reuniones dentro de las instalaciones militares y salen de ahí a atacar las manifestaciones que hace la oposición. Conclusión, los colectivos, ese era el nombre que le dieron y realmente tenemos que comenzar a llamarlos por su nombre. Son grupos paramilitares, son grupos delincuenciales que atentan contra la población venezolana. Ahora, ¿cómo eliminarlos? Muy simple. Estos grupos, una vez que cese la usurpación y que haya un gobierno de transición, con apoyo internacional y con mucha labor de inteligencia, habrá que comenzar a desmantelar estos grupos que migrarán de manera abierta a la delincuencia y serán, en vez de colectivos, bandas armadas y delincuenciales, como ya lo son, pero ahora se cobijan bajo el tema del colectivo, entre comillas. Entonces, una vez que se hace la usurpación con inteligencia, los órganos de seguridad del Estado tendrán que comenzar a atacar a estos colectivos, a desarmarlos y a llevarlos ante la justicia. ¿Tomará tiempo hacerlo? Sí. ¿Habrá sacrificios? Sí. ¿Habrá pérdida de vida? Sí, porque va a haber enfrentamientos con estos colectivos. Pero estos colectivos, repito, fueron creados por el presidente Hugo Chávez, el expresidente Chávez, justo para atemorizar a la población, como un frente más de batalla. Igual que hicieron una cosa absolutamente loca, que mucha gente criticó, cómo construir viviendas dentro de la instalación militar más grande del país, en Fuerte Tiuna, y tiene un sentido lógico. Crearon un arco, un círculo de civiles alrededor de esos militares, así que si tenían o sufrían alguna agresión del imperialismo, pues el escudo humano que rodeaba a la instalación militar, era muy difícil tocarlo porque habría muchas pérdidas civiles. Bueno, ese era el tipo de cosas que hacían el presidente Chávez y que sigue haciendo ahora Nicolás Maduro, todo para reprimir. Pero, repito, es fácilmente desmontable una vez que cese la usurpación y los órganos de seguridad del Estado comiencen a cumplir su labor como Dios manda. Bueno, audiencia, nos seguimos viendo. Gracias, Alanista Internacional, Orlando Goncalves. Para seguir a Orlando Goncalves, pueden hacerlo a través de su Twitter, arroba Orlando Goncalves. En un nuevo desafío, señores, a la OTAN y al pedido de Donald Trump para que abandonen Venezuela, el viceprimer ministro ruso, Yuri Borisov, prometió incrementar su apoyo al régimen de Nicolás Maduro. Rusia le otorgó un mes adicional a Venezuela para pagar una deuda vencida. El ministro de Finanzas ruso, Anton Silanov, reveló que el régimen chavista aún no saldó los intereses de la deuda que debía pagar a fines de marzo. Por otro lado, tenemos que Maduro llama a la población a ahorrar agua para enfrentar la guerra no convencional. Y 1.225 militares venezolanos en Colombia esperan el Estatuto de Refugiados. La totalidad de los integrantes de la Fuerza Pública que entraron a Colombia lo hicieron por tres puntos fronterizos, norte de Santander, La Guajira y Arauca. Y la mayoría ingresaron sin armamento y vestidos de civil. Según una encuesta de la compañía Aircon, el 87.5% de los venezolanos no cree los cuentos de Nicolás Maduro sobre tesis del sabotaje eléctrico. El cierre oficial de los pasos fronterizos con Colombia y Brasil por parte del régimen de Maduro no está frenando el éxodo de venezolanos con miles de ellos saliendo cada día del país. Pero lo hace más peligroso, destacó hoy un portavoz de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. Eso es una toma de la gente tratando de saltar por el puente Simón Bolívar. Eso sucedió hace un par de días. Fue impresionante. Veamos de nuevo la foto. Realmente, fue realmente impresionante. Por otro lado, tenemos que UNICEF, ¿no? Sí, UNICEF alerta que un millón cien mil niños necesitarán ayuda por crisis migratoria de Venezuela. La estimación del Fondo Internacional de Emergencia de la ONU para la Infancia llega en momentos en que se espera un empeoramiento de la crisis política en Venezuela. El Ministerio de Energía y Eléctrica anunció este jueves la lista de los estados en donde entrará en funcionamiento por bloque el plan de administración de la carga eléctrica anunciado por el régimen de Nicolás Maduro. Los estados que se encuentran dentro del plan de cortes eléctricos se encuentran en Anzoateguía, Apure, Varinas, Aragua, Bolívar, Carabobo, Cogedes, Falcón, Huarico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo, Yaracuy y Zulia. Venezuela está padeciendo un colapso eléctrico que ha generado un caos absoluto. El régimen señala que esto se trata de un hackeo cibernético y electromagnético, hecho desde Estados Unidos para sabotear el sistema eléctrico. Suena un poco descabellado, ¿no? Lo es. Pero, ¿qué pasa en realidad? Hay dos palabras que debemos tener claras cuando hablamos del tema eléctrico. Generación y transmisión. El sistema hidroeléctrico representa más del 80% de la energía que demanda el país. Mientras que el resto de la generación proviene de fuentes termoeléctricas que, producto del abandono y la corrupción, tienen en funcionamiento menos del 15% de toda su capacidad instalada. Toda esa energía llega a los venezolanos a través de líneas de transmisión, las cuales generan la falla principal, producto de un incendio, uno de los efectos del abandono y de la mala administración, gracias a que Maduro y Mota Domínguez creen que sin mantenimiento, las instalaciones eléctricas invadidas por naturaleza hacen más bonito el paisaje, regalándonos imágenes como las de la torre con tanta maleza que solo le faltan los adornos para convertirla en un arbolito de Navidad. Como dos de esas líneas fueron afectadas por el incendio, una de ellas tuvo que cargar con todo el peso. Y para explicar cómo la corrupción es la causante de toda esta crisis, invitamos a nuestro amigo Derek, quien se especializa en vender carros arauca parapeteados como nuevos. Antes de eso, Derek hizo contactos con el gobierno. Gobierno y Derek se hicieron panas y decidieron hacer de la crisis eléctrica un gran negocio, revendiendo máquinas usadas con sobreprecio. Igual, con ese barril que estaba a más de 100 dólares, ¿a quién le iba a afectar? Le metemos 50% de sobreprecio a esa maquinita y la vendemos como nueva, y ahí cuadramos comisiones. Se instalaron y se inauguraron esas nuevas instalaciones, pero luego fueron abandonadas por Maduro y las autoridades de Corpoelec. El gobierno decidió que el mantenimiento del sistema era muy caro, porque los yates y las casas en Madrid y en Miami no se pagan solas. Esas máquinas, que nos costaron una millonada, pudieron haber evitado que los venezolanos sufriéramos el apagón, pero todas estas no generan ni un 15% de su capacidad instalada. Y si esto no fuese suficiente, acaba la explicación de por qué Maduro miente con su versión del ataque cibernético y electromagnético. El sistema eléctrico venezolano es analógico. Eso significa que no tiene conexión con el mundo exterior, no funciona con Internet, ni le llegan virus de los que pasan nuestras tías en las cadenas de WhatsApp. Hablar de hackear el sistema eléctrico venezolano es como hackear una empanada, o una gaveta, o un sacapuntas. La única forma de sabotear el sistema eléctrico es estando físicamente en el lugar. Y todas las instalaciones eléctricas están custodiadas por militares. En conclusión, el culpable indiscutible nuevamente es Nicolás Maduro. Más claro, imposible, ¿no? Más claro, imposible. Bueno, pero no solamente es la energía eléctrica, es todo en el país. Según publica Data Exportaciones del mes de marzo, la industria petrolera venezolana no genera caja para el narco régimen en más de la mitad de su escasa producción. Con la información, ahí tenemos al economista y además hombre de gente de petróleo y quien fuera alto ejecutivo de PDVSA cuando PDVSA era orgullo de Venezuela en el mundo entero, Juan Fernández. Adelante, Juan. Bueno, Napoleón, y muchas gracias por esta oportunidad nuevamente de poder compartir con la gente que nos ve y nos escucha a través de tu programa en la diáspora. La información de Reuters sobre el nivel de exportaciones de Venezuela durante el mes de marzo de unos 890 mil barriles de petróleo por día, pues ha generado mucho interés en el mercado petrolero, obviamente por el tema de suministro y precios y sanciones y de la crítica situación que vive la industria petrolera venezolana, pero también desde el punto de vista de la geopolítica, ¿no? y las implicaciones que esto está teniendo en apoyo a la tiranía y la dictadura en Venezuela. Hemos podido averiguar que de estos 890 mil barriles por día, alrededor de unos 430 mil barriles fueron con destino a pagar la deuda a los chinos y se distribuyeron estos 430 mil barriles entre dos mercados, el mercado propiamente de China y otro volumen importante para Singapur. Luego, tenemos unos 300 mil barriles que fueron con destino a la India. Ya la empresa Reliance, que había venido comprando petróleo en Venezuela, luego de las sanciones y de la imposibilidad de enviárselo a Citgo por parte de la dictadura, pues ya, como digo, anunció que no continuará comprando por sugerencia, tanto de su gobierno y obviamente por el efecto de las sanciones. Sin embargo, en la India queda todavía una refinería mucho más pequeña que Reliance, que tiene una capacidad de procesamiento de unos 300 mil barriles por día, que es propiedad de Rosneft, la petrolera rusa, de Trafigura, un trader europeo y de un fondo de inversión ruso. Asumimos que mientras pueda se verán volúmenes mucho menos significativos de exportación hacia el mercado de la India. En Europa, durante el mes de marzo, alrededor de unos 120 mil barriles de petróleo fueron hacia ese destino. La gran mayoría, unos 100 mil barriles para Amberes. Allí hay unas facilidades de almacenamiento y también sabemos que Rosneft ha sido el que ha enviado ese crudo para almacenar allí y en consecuencia esto indica obviamente que es parte de esa triangulación y de ese soporte que sigue recibiendo la dictadura por parte de Moscú. También hubo un volumen que fue para Holanda y otro para Suecia, pero mucho más pequeño de estos 120 mil barriles que mencioné. Y luego, bueno, tenemos el Caribe en donde hay unos 40 mil barriles que se distribuyeron entre el mercado de Trinidad y Tobago, las Bahamas y obviamente Cuba. Es importante destacar que el rol que está jugando Rosneft en todo este proceso que está viviendo Venezuela que además de facilitar exportaciones de crudo que asumimos está cobrando su deuda pero también es una especie de Truque que viene haciendo PDVSA para poder tener suministro de combustibles para el mercado interno pues es conocido por todo el mercado petrolero que Vitol y Rosneft están triangulando para suministrar gasolina y diésel a Venezuela y obviamente esto es parte de ese esquema de soporte que desde Moscú se le está dando a la dictadura de Maduro ya no tan solo desde el punto de vista petrolero sino también militar geopolítico como todo el mundo conoce la expectativa es que para este mes de abril dada la situación de calamidad que está viviendo Venezuela con el sistema eléctrico la industria petrolera se está viendo muy afectada y la capacidad de exportación de Venezuela se va a ver mermada puesto que la capacidad de producción está bajando así que habrá que continuar dándole seguimiento a esta información Napoleón que es muy crítica y en estos momentos muy importante para elevar en la medida de lo posible con más sanciones el costo de la permanencia de Maduro en el poder que tanto daño le está haciendo a nuestro país Gracias Juan Fernández economista hombre de gente de petróleo y que fuera alto gerente de PDVSA y ya tenemos otra información los Estados Unidos anunció hace unas horas las sanciones a 34 barcos que transportan petróleo a Cuba los barcos que transportan petróleo venezolano a Cuba son sancionados ese es el anuncio por los Estados Unidos y cuál es el twitter para seguir a Juan Fernández si el twitter para seguir a Juan Fernández es arroba jfernández nupa vamos a agradecer a las personas y a las compañías que hacen posible que hagamos este espacio de lunes a domingo el nuevo libro de investigación de Ángela Sago en nombre de los pobres los multiplican el nuevo trabajo de investigación de Bernardo Jurado la fragancia de la rebelión mañana estará con nosotros Bernardo el nuevo trabajo de Carlos Rangel la Venezuela imposible también a nombre de Actitude Dancewear Domenica Shortino Rui Altor y los fabricantes de cortinas rollers cibras y romanas DJ Gallery by Elsie en Miami bueno ellos son y gracias a ellos tenemos 24 horas por YouTube Bravo 24 voz de la libertad y la democracia les saludamos el señor Fernando Tiberos hola mi twitter es arroba Fernando Miami y quien les habla Napoleón Bravo mi twitter en Instagram es arroba Napoleón Bravo la coproductora de este programa es Beatriz Galindo y el productor general Napoleón Bravo quiero decirles que es difícil hoy en día más que nunca ser líder un líder en un mundo tan cambiante donde ni siquiera los especialistas en comunicación social como son los dueños de las grandes canales de televisión saben a dónde van y dónde están y cuál es el futuro inmediato porque no entienden todavía cuál es el nuevo lenguaje y el nuevo tipo de televisión que hay que hacer gracias a los avances tecnológicos a que ahora todo es muchísimo más rápido imagínense ustedes los líderes políticos si los que saben de comunicación no lo saben bueno Paciano Padrón está en Orlando y va a tratar de orientar a la gente que vaya a escucharlo y está aquí con nosotros para la segunda parte del programa para saber bueno qué pasa con los líderes políticos y hacer buenos líderes políticos no populistas baratos como López Obrador por ejemplo o como Chávez quieren escuchar cómo vendía Chávez lo que iba a hacer con la revolución bonita es decir con él y con su sucesor a dedo Maduro cómo iba a ser el 2019 escuchen qué belleza somos hoy una de las más prósperas economías de este continente ahora imagínate en el 2019 Diosito lindo cuando nosotros estemos en el 2014 primero produciendo 4 millones de barriles de petróleo cuando en el 2019 estemos en 6 millones de barriles de petróleo cuando en el 2016 seamos la primera potencia petroquímica de este continente y cuando en el 2019 tengamos seguridad soberanía alimentaria ya estamos en 80% si nosotros bueno hay gente que de manera irresponsable lanza cualquier cantidad de cifras no que nosotros estamos importando 90% de los alimentos eso era en verdad así en el pasado no que nosotros